Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de El Club de la Mente. ¿Qué es El Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr absolutamente todos, todos sus sueños. Hoy voy a hablar de que nunca debes atender a tus clientes, nunca atiendas a tus clientes, así es. El libro de hoy es de Bill Price y David Jaff y se llama The Best Service is No Service. Es decir, el mejor servicio es no hacer ningún servicio. Qué interesante libro, el que voy a leer hoy, del que voy a comentar hoy, como te digo, nunca atiendas a tus clientes. ¿A qué me refiero con esto? Mira qué interesante. Brinde a sus clientes experiencias óptimas y no va a necesitar preocuparse por el servicio al cliente. Hoy te voy a hablar de un descubrimiento fenomenal, de hecho, que estoy haciendo desde hace muy poco, que me está haciendo implementar las ganancias en mi negocio. ¿A qué me refiero con esto? Todo el mundo quiere buen servicio, ¿cierto? ¿Tú quieres buen servicio cuando compras un producto? ¿Sí o no? Déjamelo aquí en los comentarios. A mí me gusta el buen servicio. ¿Te lo puedo decir? A mí sí me gusta. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu negocio? Déjamelo en los comentarios y hablamos un poquito de tu negocio y te ayudo a vender más, te ayudo a implementar mejor servicio al cliente. Porque en mi negocio, un gran problema fue, durante mucho tiempo, el servicio al cliente. Todos quieren buen servicio, pero quieren pagar poco. ¿Qué se hace entonces? Entonces, según estos dos gurús del servicio al cliente, como lo son Bill Price y David Jaff, el secreto es no dar ningún servicio al cliente. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere con no dar ningún servicio al cliente? Se refiere a que puedes automatizar labores para que la atención del cliente sea por medio de computadoras. Autoservicio, señores. Autoservicio. Ese es el gran secreto del que vamos a estar hoy hablando, incluso venta automática. ¿Cómo logramos eso en estos tiempos tan complicados, donde todo el mundo anda disperso? ¿Cómo lo logramos? De eso vamos a estar hablando. ¿Qué te invito? Como siempre, comparte la transmisión. Si quieres que te ayude a mejorar tu negocio, comparte la transmisión. Si quieres que te dé consejos de negocios, comparte la transmisión. Pero bueno, hablemos entonces de este tema. Saludos a todos, Gregory, Juan, Oto, David, Abraham, Liz, Eruviel, Luis. ¿Cómo están? Saludos a toda la gente que se está conectando. Entonces, bueno, el cliente requiere autoservicio si quieres mejorar tus ventas. ¿A qué me refiero con autoservicio, señores? Tú puedes, te voy a hablar de una herramienta que estoy descubriendo hoy, que se llama automatización de Messenger. Bueno, no la estoy descubriendo hoy, pero la estoy revelando a ustedes. ¿Quién ha utilizado la automatización de Messenger? Quiero que me lo dejes aquí debajo en los comentarios. Es la mejor herramienta que puede existir en el mundo. Y te voy a hablar, de hecho, de unas cifras. Y si no me entiendes, pregúntame que yo te explico. Sí, pregúntame que yo te explico, te voy a dar una clase el día de hoy de un tema tan fundamental, señores, como lo es la automatización. Junto con los consejos del libro. ¿Pero por qué te voy a hablar de la automatización? Porque yo ya la estoy usando y me está yendo muy bien, Corea. Chatbot dice Hades, claro, estamos hablando de Chatbot. Para quien lo conozca, si ya lo están usando, qué resultados están teniendo, déjame saber eso en el chat ahora mismo, aquí en los comentarios. Pero veamos antes los consejos de Bill Price y David Jaff. Ellos dicen, la meta principal de su compañía no debería ser brindar un gran servicio al cliente. Debería ser eliminar la necesidad de atención al cliente. Ejemplo, compañías como Airbnb. Yo nunca me he contactado con Airbnb. No sé si tú lo has hecho. Déjame saber. Te voy a poner ejemplos de cómo las más grandes empresas automatizan su servicio al cliente. ¿Alguna vez tú has llamado a un ejecutivo de Airbnb para comprar? En Uber, yo nunca he hablado con uno de los de servicio al cliente de Uber. Uber, es automático. Yo bajo la aplicación, compro mi producto, utilizo mi producto y nunca hablo con un miembro de servicio al cliente. Amazon, yo nunca he hablado con nadie de Amazon en la vida. Siempre compro los productos, abro mi cuenta, todo se hace de manera automatizada. Y así puedo seguirte mostrando ejemplos. Google, yo nunca he hablado con nadie de atención al cliente de Google. Facebook, yo nunca he hablado con nadie de atención al cliente de Facebook. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de eso. Plataformas como ClickBank de venta por Internet, realmente nunca he hablado con nadie de servicio al cliente como tal, porque tú puedes comprar tus productos, usar tus productos de manera automatizada. Y quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo tú para eso? Para automatizar las ventas de tus productos y automatizar el servicio de tus productos. Pues bueno, voy a darte siete consejos. Siete consejos para automatizar y no tener que prestar servicio al cliente. No se trata de, no quiero atender a mis clientes. Se trata de cómo puedo automatizarlo. Primero, porque me sale más barato. Segundo, porque, bueno, primero me sale más barato. Segundo, fundamental, porque el cliente es más feliz. El cliente no quiere hablar contigo, el cliente no quiere que lo atiendas. Simplemente quiere comprar su producto, usarlo y listo, sin hablar con nadie, sin conocer a nadie. Imagínate que cada vez que tú tuvieras que sacar dinero de un cajero con tu tarjeta, sacar de estos, tuvieras que llamar a un ejecutivo del banco. No funcionaría, ¿cierto? Entonces, muchísimas veces nosotros, como pequeños empresarios, empresarios, ¿qué te digo? De un millón al año, quizás. Entonces, cometemos ese error, que queremos atender a cada cliente uno por uno. Incluso hay personas que me dicen, yo soy un consultor y yo cobro 5 mil dólares, 10 mil dólares, 20 mil dólares por cada cliente. Perfecto, me parece fenomenal. Está bien que ganes, bien. Bueno, el problema es que tú tienes que atender a cada cliente, escuchar a cada cliente, servir a cada cliente. Y el gran secreto para que un negocio crezca es hacer todo lo contrario. Es construir algo automatizado para que puedan comprarlo millones de personas y que no tengas ningún problema con ello. Te quiero hacer una pregunta y quiero que me respondas. Si mañana yo te digo, voy a enviar a tu negocio, ya sea negocio en Internet o fuera de Internet, un millón de clientes, ¿los podrías atender? ¿Sí o no? Si mañana yo te digo, te voy a enviar un millón de clientes hasta tu negocio. No me tienes que pagar nada, no me tienes que dar las gracias. Simplemente porque sí, yo te voy a enviar un millón de clientes hasta tu negocio. ¿Podrías atenderlos? ¿Sí o no? Bueno, respóndeme ahora mismo. Si la respuesta es no, entonces tú tienes un negocio que no está preparado para atender a los clientes, verdaderamente. Entonces, claro, puedes lidiar con uno, con dos, con tres clientes, pero el gran problema es que si llegan más no puedes atenderlos. Entonces, no vas a crecer. Finalmente, nunca vas a crecer en tu negocio porque no estás preparado. David dice, aún no. ¿Por qué aún no? Cuéntame cuál es tu negocio, de tal manera que yo sepa cómo ayudarte. ¿Cuál es tu negocio? Te lo puedo decir, si tú mañana me mandas un millón de clientes hacia nuestras páginas, por ejemplo, si compra un millón de personas del curso del Reto 90, podemos atendernos a todos. Todos pueden tener autoservicio. Están servidos sin que yo meta la mano en ello, sin que ninguno de mis colaboradores de mi equipo de trabajo meta la mano en ello. Por ahí seguro que tendríamos algunas personas preguntando, ¿cómo hago esto? ¿cómo hago lo otro? Pero, principalmente, se atienden solos. ¿Qué estás implementando tú para automatizar esto? Yo me dedico a la construcción, dice Jolius, saludos Carlos, aún no, dice André, ¿cuál es tu negocio? Para saber cómo apoyarte. Entonces, fíjate, tienes que aprender a automatizar tu negocio. Que los clientes se atiendan en automático. Nosotros somos especialistas en eso, en aprender a automatizar. Ahora, hace algún tiempo yo me encontré con el problema de que no se podía automatizar. La gente dejó de ver correos electrónicos, empezó a ver nada más su WhatsApp y no se podía automatizar. Hoy en día ya encontramos la manera de automatizar. Y es mediante Facebook Chatbot. Facebook Chatbot, la manera de automatizar todos tus servicios, todos tus productos. Porque tú puedes conseguir prospectos mediante publicidad de Facebook, mediante publicidad de YouTube. Y una vez que conseguiste esos prospectos, le envías mensajes automatizados. Los atiendes de manera automatizada. José Guevara dice, ¿cuál es el costo para que me elabores eso? Tengo un producto que se vende mucho, pero necesito automatizarlo. Gracias José, mándame un mensaje, por favor, mándame un mensaje a la fanpage. Y pide mi teléfono, dependiendo de cuál sea tu presupuesto. Veo que dices que vendes mucho, seguramente tendrás un presupuesto alto para trabajar directo conmigo. Obviamente, los costos son más elevados. Si quieres un curso y tú hacerlo, es más bajo. Pero si quieres que yo lo haga por ti, nuestro equipo lo haga por ti, obviamente el costo es mucho más alto. Sin embargo, imagínate, te voy a poner un ejemplo estadístico de los resultados que podrías obtener si automatizas tus ventas. Ejemplo, yo tengo una base, nosotros hemos creado en los últimos 9 años, una base de 250 mil correos electrónicos. Seguramente tú, cualquier persona que tenga un negocio, ha enviado correos electrónicos para promover su negocio. Resulta que yo envío a 250 mil personas y en aquel entonces, 20 mil personas abrían el correo y miraban mi información, compraban mis productos. Hoy en día, la gente ya no revisa su correo. Así que si yo lo mando a esa base de 2 mil personas, 250 mil personas, 2 mil personas ven basura. 250 mil, lo ven 2 mil, 1%. En Facebook, con la automatización que estamos haciendo, tenemos 89% realmente, 89% de apertura. O sea, que si yo tuviera una base de 250 mil personas en Facebook y les mando un mensaje, 250 mil por 89%, 222 mil, 500 personas verían mi publicidad. Es una completa locura, señores. Si ustedes quieren automatizar sus negocios mediante Facebook Chatbot, es la mejor cosa que pueden hacer hoy en día. Tú creas una base de personas, les mandas un mensaje y 89% abren. Imagínate eso. Imagínate eso. Entonces, para todos, para todos, José Guevara, pero para todos, mándenme un mensaje, por favor, a la fanpage y díganme, yo quiero automatizar mi negocio. Hablan con un asesor y le preguntan, ¿cómo automatizo mi negocio? Y nosotros podemos desarrollarlo por ti. Por ahí pregunta, José, ¿cuál es el costo del curso? Realmente no tenemos un curso de eso, José. Lo usamos solo para nosotros y para nuestros clientes más élite, porque obviamente es una tecnología que es nueva. ¿Cuántas personas están utilizando la automatización de Facebook? Facebook, cero, muy pequeña, muy pequeña la cantidad, la verdad, y nosotros ya lo estamos usando con mucho éxito. De hecho, la semana pasada mandamos un correo a mil personas apenas, no correo, un mensaje de Messenger, a mil personas de una pequeña lista que tenemos, y lo abrieron 850 y tuvimos 85% de aperturas. Es una verdadera locura. Mientras todo el mundo está diciendo, ¿por qué la gente ya no compra? La gente está dispersa, ya no tiene, ya no está comprando productos, estamos en crisis. Nosotros mandamos un correo a mil y 850 personas se enteran. Necesitas automatizar tus ventas. Necesitas que la misma computadora sea la que le responda al cliente. ¿Sí? Aldo dice, si vendo equipos y respuestas de aire acondicionado, ¿cómo podría automatizar si el cliente quiere que lo instale? ¿Tendría que contactarnos con nosotros? Claro, Aldo, puedes, obviamente, el servicio se tiene que hacer de manera, en tu caso, que es un servicio que tú vas a alugar y lo instalas, lo haces de manera presencial. Eso no se puede automatizar. Pero lo que puedes automatizar es la adquisición de clientes. Eso sí lo puedes automatizar. La adquisición de clientes. Antes, tú tenías que salir, tocar puertas, llamar por teléfono a personas que no conocías para vender tus aires acondicionados. Entonces, hoy en día, tú puedes hacer, por ejemplo, te voy a dar la solución, una campaña de publicidad. ¿Por qué te doy la solución? Porque vas a tener que aprender a hacerlo y lo vas a hacer con nosotros. Entonces, haces una publicidad sobre tu servicio, haces automatización de Facebook para que te soliciten información del servicio y el Facebook sea el que les responda automáticamente con la información que ellos están buscando. Ahora, fíjate qué increíble. Tú puedes literalmente mostrarle el catálogo de tus productos por medio de Facebook a tus clientes. Literalmente. Ellos preguntan, quiero aire acondicionado. Perfecto. Te responde el Facebook. Es en la computadora del Facebook la que responde. Tú no estás ahí detrás. Porque imagínese, eso es lo peor que puedes hacer. Que tengas una fanpage y tengas una persona respondiéndole a todos así. Yo tengo una persona que hace eso, pero es para atrapar a los demás prospectos. Pero la intención es que todo sea automatizado. ¿Qué negocio tienes? Déjame saber y te ayudo a automatizar ese negocio. ¿Qué negocio tienes? Déjame saber y yo te ayudo a automatizarlo, señores. Nicolás, ¿cómo estás? Luis, Andrea, un abrazo. Entonces, fíjense, les estoy dando información confidencial de mi negocio. Que nadie más lo está usando. Tú vas a ver a la otra gente que hace marketing en internet y no lo usan. Todavía están usándolo manualmente, ¿no? Te llamo por teléfono en WhatsApp. Uno por uno por uno se les acaba la garganta de estar hablando con 40 personas al día sin hacer ninguna venta. ¿Sí? Usen la automatización. ¿Cómo se automatiza un negocio de comida? Dice Fernando. Gracias, señores. Si tú tienes un negocio y quieres que te apoye, déjame saber. Déjame saber. Fernando, ideas para automatizar tu negocio de comida, primero que nada, atrae clientes de manera automatizada. Esa es la parte más grande que puedes automatizar. El mayor problema que tienen muchos es que no logran atraer clientes sin hacer nada. Esa es la parte más importante porque al final tú puedes tener tu servicio perfecto y todo, pero si no tienes clientes, no gana dinero. Entonces, por ejemplo, restaurante automatiza la prospección, que lleguen más clientes de los que están llegando. Esa es la primera manera. Segunda manera importante que te podría decir, pedidos automáticos. Obviamente, si es un restaurante donde todos se sientan, hay ya negocios en Estados Unidos donde tú puedes automatizar los pedidos. Es como así, las personas tienen una app en esa app, piden a tu restaurante y cuando llegan a sentarse, ya está su comida. No has sufrido de ese problema, que tú llegas a un restaurante y no hay sillas, después de que pasas 40 minutos esperando, ya hay sillas, pero te sientas y tienes que esperar una hora o dos horas para que te sirvan la comida porque vas a pedir y están cocinándolo. Cocinándolo, no, no y no. Fíjate, hay software, aplicación de celular, por ejemplo, que tú puedes crear y tú puedes literalmente pedir, eso ya lo puede ser en Estados Unidos, en Latinoamérica, no sé si hay un restaurante que lo haga, pero sería el primero. Y creas una fidelidad increíble con tus clientes porque ya se lo pueden comprar contigo. Entonces, van a la app y dicen, quiero comer comida de verdad, ¿no? Un corte de ribeye con XYZ, perfecto, pan, lo pago con mi tarjeta de crédito y quiero que esté a la una de la tarde. ¡Wow! Y lo pido a las diez de la mañana, desde mi casa. Y yo voy a la oficina y a la una de la tarde llego al restaurante y está el ribeye caliente, recién salido. Imagínense eso, señores. Ese es el futuro que se viene y si no estamos ahí, ¿sabes qué? Que los grandes restaurantes sí lo van a hacer, que las grandes tiendas sí lo van a hacer. Esa es una idea más macro, ¿no? Más grande. Una idea pequeña, automatiza tus clientes. Una idea pequeña, automatiza tus pedidos. Una idea pequeña, haz que puedan comprar desde internet. Son pequeños ejemplos, ¿sí? Una idea pequeña, crea una base de datos de tus clientes y cuando tengas promociones, invítalos a que lleguen a tu local un día específico, haz eventos y mándales por Facebook la información. Pero crea la base de clientes, porque no se trata de hacer una fanpage y publicarlo ahí. Eso no tiene ningún impacto. O tiene un impacto, pero sobre 1% de tus clientes. ¿Sabes qué? Facebook, tú llegas a 1% de tu gente. Es una locura, una tontería. Tengo 100.000 fans y solo 1.000 me ven. Mejor hago una lista de 2.000 y 1.800 me van a ver. ¿Sí? Información fundamental, señora, la que les estoy diciendo. Son estadísticas que van a multiplicar tu negocio por 100, literalmente. Bueno, no por 100. 1% en comparación con 89% van a multiplicar tu negocio por 8.000%. ¿Sí? Veamos, alguien más preguntó ahí. ¿Cómo puedo automatizar una veterinaria? Exactamente igual, señores. Puedes prospectar, es decir, conseguir más clientes para tu negocio gracias a Facebook. Puedes programar las citas de tus clientes mediante una aplicación, por ejemplo, o mediante Facebook. Puedes crear una base de clientes en Facebook y avisarles cuando tengas promociones, cuando tengas descuentos, cuando tengas nuevos productos. A todos. Normalmente, ¿qué haces? Llamar a todos uno por uno para avisarle de promoción. Las empresas más grandes, que son inteligentes, te lo puedo decir, yo soy amigo de una de las clínicas odontológicas más grandes de un país. Y tienen un equipo de telemarketing como de 20 personas que están llamándoles a todos para recordarles de sus citas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero normalmente un veterinario no hace eso. Nada más a ver si viene alguien, a ver si alguien toca a la puerta hoy. Entonces, por eso se quedan en una pequeña veterinaria, porque no tienen un proceso de comercialización eficiente. Para nada. Nada más a ver si alguien viene hoy, a ver si vienen clientes, a ver si vienen perritos y gatitos. Entonces, la manera es, uno, consigo más clientes gracias a Facebook, mediante la publicidad y un procedimiento automático. Número dos, puedo automatizar la situación de los pedidos, es decir, las compras de los clientes y las citas. Los recordatorios de las citas puedo automatizarlos mediante Facebook o mediante una aplicación. Y el tercer elemento fundamentalísimo, el que más me llama la atención, para todos los negocios pueden hacerlo así. Crean una base de clientes de Facebook y les avisan cuando tengan promociones, descuentos, nuevos productos, etcétera. ¿Por qué? Porque regularmente tú no haces eso. Entonces, tienes cien mil clientes que has atendido en veinte años, pero sacas un nuevo producto, te cambias de lugar, abres una nueva tienda en otro lado y nadie se entera. Nadie se entera, porque no tienes contacto con tus clientes. Es la peor locura que puedes hacer. Has pasado veinte años construyendo tu negocio, o diez años, o cinco años y nadie se entera de los cambios. ¿Por qué? Porque solo tienes una fanpage donde no están la gente que han sido tus clientes y llegas a uno por ciento de ellos. Cuando tú haces una publicación en tu fanpage, llegas a uno, con suerte, llegas a uno por ciento de ellos. Entonces, no, hacer una fanpage no es la solución. Claro que tienes que tener una fanpage, pero hay muchos procesos más complejos que debes implementar si quieres tener impacto. Saludos Gaby, ¿cómo estás? Alex, ¿en la red de mercadeo? Bueno, no digamos. Yo estoy trabajando ya con cuatro empresas diferentes de red de mercadeo hoy en día para automatizarles sus procesos y para conseguirles clientes y prospectos de manera automatizada. Cuatro empresas distintas, cuatro empresarios distintos y como con veinte empresarios de un lado. Es una locura, señores, la verdad. La gente que nos está abordando, demasiada gente para poder automatizarles sus procesos de ventas. Son muchos, son gente de mercadeo en red, gente. Hoy hablé con una persona de pediatría, por ejemplo, que quiera que automaticemos sus procesos de ventas, etcétera, etcétera. Son demasiadas personas y lo más increíble es que ya descubrimos cómo automatizar los procesos de ventas. Porque antes usábamos correo electrónico, dejó de funcionar el correo electrónico y quedamos en el limbo. Teníamos que llamar a las personas por teléfono, teníamos un equipo de telemarketing de doce personas que hoy en día es de cuatro. Pero podemos automatizar y vender sin hablar con nadie. En la red de mercadeo, Alex, en eso te podemos ayudar tremendo, dependiendo de cuál sea tu tamaño de negocio. Porque ayer hablé con una persona que dice, hey, te automatizo tu red de mercadeo. Sí, pero nuestro servicio vale $1,497 dólares. Ah, no, pues yo gano $500 al mes. Complicado, complicado. Complicado, pero depende, depende de tu nivel y cuántos prospectos quieras generar. Acabo de empezar a trabajar con una persona de network marketing también. Te le dijimos, hey, el servicio vale $1,497. Bueno, pues los voy a conseguir, perfecto. Y te empezamos a generar prospectos hacia tu negocio de red de mercadeo, sin importar cuál red sea. Y recibes en tu WhatsApp mensajes. Y recibes en tu Facebook mensajes. Y ellos reciben seguimiento automatizado. Creamos plataformas completas para redes enteras. Aunque yo no hago red de mercadeo, les soy honesto, yo no hago redes de mercadeo. Pero no se trata de eso. Porque yo puedo vender cualquier producto de manera automatizada. Esa es mi habilidad. Mi habilidad no es hacer red de mercadeo. Mi habilidad no es enseñarle a los veterinarios a vender. No es enseñarle a los restaurantes a vender. Es cualquier producto o servicio automatizar su comercialización para que tú no te preocupes de eso. Que tú te preocupes de cobrar, 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 cobrar. Y nosotros nos ocupamos de automatizar tus ventas. ¿Sí? Así que, Alex, por supuesto que sí. Saludos, dice, gracias a todos. Qué bueno que te sirvió, Fernando. ¿Cómo automatizar una carnicería? Bueno, ahí tenemos muchísimas personas que están preguntando. Los consejos que te puedo dar aquí, Felipe. Primero, consigue más clientes gracias a Facebook. Número uno, consigue más clientes. Número dos, crea una lista de personas por Facebook y WhatsApp. A los cuales le avises cuando tengas nuevos productos y servicios. Descuentos, ofertas, etcétera. Vas a ganar más dinero. Después de que ganes más dinero, contratas a otras personas que también hagan esta labor. Después de contratar más personas y ganas más dinero, abres diferentes lugares. Y entonces tu publicidad va a tener más impacto. Porque vas a tener una apertura más grande de manera geográfica. Geográfica y listo. ¿Qué más necesitas? Crecer tu marca para que realmente sea algo conocido en el mundo. ¿Qué te digo? Normalmente la carnicería. Y mira qué increíble cómo podemos deconstruir un negocio que regularmente no crece. Tú sabes, la gente que tiene una carnicería regularmente se queda toda la vida con una sola carnicería. Él o ella atendiendo la carnicería con su hijo. Y hasta ahí llega, ganando mil dólares, dos mil dólares al mes. Hasta ahí llega. Si aprendes a utilizar las herramientas de negocios en internet, tú puedes crecer tu negocio de una manera exponencial. Y dejar de ser el carnicero de la cuadra, literalmente. ¿Por qué? Porque vas a poder automatizar tus procedimientos para captar más clientes, ganar más dinero. Por lo tanto, crecer tu negocio y expandirlo hasta el tamaño que quieras. ¿Sí? Entonces, los consejos serían básicamente conseguir más clientes, mejorar tu marca y tener una base de clientes por internet a los cuales les avises de tus nuevos productos y servicios. Bueno, señores. Siguen preguntando. Gracias, Rómulo. ¿Cómo puedo automatizar una venta de ropa? Los consejos serían iguales. Normalmente, la persona que tiene una venta de ropa vive toda su vida y se queda exactamente igual con una tiendecita de ropa que atiende él o ella misma, que compra ropa por aquí, que los pone a la venta y no logra nada. Tengo un amigo, de hecho, que empezó trabajando en una tienda de ropa que no tenía ningún tipo de marca. Después de que empezamos a platicar y todo, él creó su propio logo, su propia marca, de tal manera que tiene cierto renombre. Después de eso, utilizó las redes para comercializar y atraer a gente joven que comprara sus productos. Después de eso, empezó a diseñar productos propios. Y hoy en día tiene, creo que como cuatro tiendas, cuatro tiendas diferentes y sigue creciendo en el país como una marca. Con productos únicos. Y todo gracias a que utilizó las redes para atraer clientes, construyó una marca diferente. Y no es una venta de ropa que se llama Juanas, ¿sí? No es una venta de ropa que se llama Juanas Style, ¿sí? No. Es una marca reconocida. Gracias a las redes. Señores, es importantísimo, importantísimo que lo usen estos conocimientos. Y contáctenme, quien quiera que le ayude a automatizar su negocio de manera personalizada, contáctenme porque para eso estamos. Ya sea conmigo o con uno de mis coaches, te podemos ayudar a desarrollarlo por ti o enseñarte cómo hacerlo mediante asesorías, etc. Lo más efectivo es que nosotros lo desarrollamos por ti. Obviamente es lo que tiene mayor precio. Pero si tú no estás en el internet y no pones tu negocio en el internet de la manera correcta, porque muchos dicen, ya tengo página, ya tengo fanpage. Eso no sirve. Tienes una página que nadie ve y si alguien la ve y dice que horrible, no sirve y se sale. Tienes una fanpage donde nunca pones contenido y lo único que pones son frases motivacionales y compartes videos de chiste. Nunca vas a tener resultados así. Necesitas trabajarlo de manera profesional, señores. Luis dice, tengo una distribuidora de una serie de productos como ropa, perfumes, productos, alimenticios. Wow, los llamo y a veces los incomodo porque me doy cuenta que están ahí, ahí, ahí. No logré leer tu mensaje completo. Luis, mándame un mensaje privado y habla con uno de mis coaches. Explícale cuál es tu negocio y yo te digo cómo te puedo ayudar. Por favor, señores, mándenme un mensaje porque estamos para ayudar, estamos para servir, estamos para hacer crecer tu negocio, para automatizarlos si tú así lo dispones. Pero todos los que tengan un negocio de esos pequeñitos que tienen ahí en la esquina, que tienen en la cuadra, que tienen en un local, van a necesitar hacer varias cosas. Número uno, atraer más clientes gracias a Facebook. Número dos, crear una marca de mayor renombre. Porque la razón por la cual tú eres un negocio X es porque tratas tu negocio como un negocio X. No creas marca. No tienes una estrategia de comercialización y crecimiento, de expansión. Por eso decimos, qué injusto que Walmart sea tan grande y yo tenga mi tiendecita y no crezca. ¿Por qué? Porque Walmart tiene una estrategia de expansión y yo nada más tengo mi tiendecita y mis ganancias me las gasto en sobrevivir. Etcétera, etcétera. ¿Qué injusto que Adidas sea famosísimo y yo que soy un gran zapatero nada más tengo mi tiendecita de zapatos? ¿Por qué? Porque Adidas tiene una estrategia de expansión y crecimiento, de posicionamiento de marca y tú nada más tienes la tiendecita de zapatos y tus ganancias te las gastas en sobrevivir, etcétera, 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 señores. Son consejos fundamentales. Espero que te estén sirviendo. Déjame comentarios si te están sirviendo, si estás descubriendo nuevas ideas. Pero así es la única manera de crecer, señores, siendo inteligentes. Me contacto, dice Alex. Perfecto, si eres de gran escala en Network Marketing, vamos a poder ayudarte demasiado. Estamos ahí, demasiado. O sea, ahorita acaban de contactarme cuatro personas más de Network Marketing. Que no sé qué vamos a hacer porque son demasiados, pero estamos para servirlos a todos. Yo vendo dulces, pero no tengo local, trabajo en la casa. ¿Cómo puedo automatizar en este caso? Redes. Redes, Rodolfo. Empieza por redes porque la razón por la cual no creces, seguramente tienes ahí 10, 20 clientes y les llevas, etcétera, es porque no tienes más clientes. Usas las redes para vender más. Crece. Usa tu dinero que ganes de manera inteligente para multiplicarte y contratar empleados. Primero, después poner un local, después poner otro local, después franquiciar tu negocio y duplicarles el sistema de ventas digitales. Que hoy en día no existe. Nadie vende tu producto de manera automática. Ahí tienen las grandes oportunidades, señores. Después decimos, ¿cómo es que Facebook se hizo millonario y yo no lo inventé? Alrededor de ti están todos los negocios. Ya estás haciendo el negocio que te puede hacer millonario. Ya estás haciendo el negocio que te puede hacer mucho dinero, pero de ti depende verdaderamente implementarlo y arriesgarte a hacer algo que nadie más está haciendo. Lo que nosotros hacemos, nadie más lo hace. Nadie más automatiza las ventas hoy en día de nadie porque no saben cómo. Y prefieren llamar cliente por cliente, uno por uno, a ver si compran. Entonces manda un mensaje y yo te ayudo a automatizarlo. O te asesoramos o te damos aunque sea un curso. Porque depende de tu presupuesto también. Automatizarlo es un proyecto completo. Si nada más quieres conocer cómo, pues hay programas de entrenamiento, programas de capacitación educativos que tenemos. Bueno, muchísimas preguntas, señores. Vamos a terminar en un rato la transmisión. Bien, cómo podrías automatizar un centro de idiomas si es Facebook, cómo hacerlo, dónde o cómo encuentro información detallada. Steve Flores o Steph Flores. Primero que nada, puedes automatizarlo mediante conseguir clientes. Segundo, puedes automatizarlo. Hay una empresa que se llama Open English que vende 350 millones, que ya vendió 350 millones de dólares. Open English, si lo conoces. Alguien tiene malas referencias, alguien tiene buenas referencias, pero al final es un negocio automatizado que genera millones. Millones de dólares al mes, al día quizás. Entonces, ¿cómo lo automatizas? Número uno, consigue clientes por internet. Número dos, haz una plataforma educativa. Porque tú, tu centro de idiomas, tiene maestros, los maestros les enseñan a las personas uno por uno y nadie entiende, nadie aprende y tú cobras y algunos sí aprenden y otros no, etc. Sistematiza tu modelo educativo y móntalo en una plataforma. Véndelo de manera automatizada y ¡guau! 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 Sí, Steph, también nosotros te podemos apoyar a eso, a desarrollar la estrategia publicitaria, la estrategia de desarrollar la plataforma para ponerla en internet y comercializarla en todos los países del mundo. Esa es otra cosa fundamental. Cuando tú logras automatizar y sistematizar tu negocio, puedes venderlo en todo el mundo. Por ejemplo, en mi caso, si llegan un millón de personas de Noruega, de Dinamarca, de Bélgica, de España, de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de México, de Ecuador, de todos lados, yo puedo atenderlos a todos. No importa en qué países estén. ¿Tú puedes hacer eso? ¿Sí o no? Déjamelo aquí en los comentarios. El centro de idiomas, si tú lo tienes físico, no lo puedes automatizar, no puedes vender a alguien en Paraguay, en Chile, en Perú y en Argentina al mismo tiempo. No se puede. Si tú lo pones en internet y lo automatizas, tú puedes atender a personas de todo el mundo, sin tener maestros, sin poner clases en un momento específico, sin tener que cambiar sillas, ni nada por el estilo. Puede ser muchísimo más dinero, con menos inversión de tiempo, pero con mayor inteligencia, señores. Ese es el gran secreto para crecer y exponenciar negocios. Inteligencia. ¿Sí? ¿Cómo lo hago sin estar presente? Pregunta de Lead Generation en Facebook. Me gustaría saber si es cierto que usar los píxeles me ayudan a bajar el costo por lead. ¿Llamo? Sí y no. Si eres inteligente, sí. Si no, no. Entonces los píxeles te ayudan porque te dan información, te dan datos, te dan estadísticas, pero si no tienes idea de qué es lo que estás haciendo, te vas a gastar más dinero. Entonces llamo. ¿Qué te recomiendo? Llámanos, escríbenos un mensaje, llama a un asesor y te asesoramos en cómo hacer tu publicidad. O tenemos un programa que te muestra cómo hacerlo. Pero llamo que te digo, los píxeles no te ayudan a bajar tu costo por click. Desarrollar una estrategia inteligente te ayudan a bajar tu costo por lead. Y de hecho, no tienes que bajar tu costo por lead. Tienes que hacer más rentable tu campaña. Tú puedes conseguir prospectos a un centavo y no vender nada porque hiciste una mala campaña. Desde el marketing, desde la estrategia, desde el procedimiento, desde la diagramación de tu proceso de ventas. Si cometiste esos errores, puedes sacar prospectos a un centavo y perder dinero. Si tú lo haces de manera inteligente, puedes sacar prospectos a un dólar y ganar dinero. ¿Sí llamo? Perfecto. Muchas gracias, señores. Buenas ideas. Dice, ¿funcionará con un despacho jurídico? Señores, por supuesto que sí. Tengo un amigo que hace millones de dólares al año vendiendo servicios jurídicos, servicios legales, le llama a él. Vendiendo servicios legales, haciendo marketing para servicios legales. Por supuesto que funciona. Es la cosa más importante que puedes hacer, Carlos. Tú ya eres amigo. Mándame un mensaje. Habla con un asesor. Y nosotros te mostramos cómo podemos apoyarte a comercializar tus servicios jurídicos. De hecho, tengo un amigo que tiene toda la estrategia para comercializar tus servicios jurídicos por Internet. Cosa nunca antes viste, pero hoy en día la manera más sencilla de conseguir clientes. En vez de tener un cliente por año, puedes tener 10 clientes por año. ¿Y qué va a ser lo primero que suceda? Que vas a necesitar contratar a otros. ¿Y qué va a pasar cuando contrates a otros? Que puedes atender a más clientes. Entonces, vas a tener que invertir más dinero en más publicidad para conseguir a más clientes. Entonces, ya no atiendes a días, atiendes a 100 clientes. ¿Y qué va a pasar cuando tienes 100 clientes que vas a contratar? Y cuando menos te des cuenta, señores, vas a tener negocio extraordinario. Ustedes tienen una gran ventaja y es que tienen productos y servicios que la gente ya está buscando. Pero si no lo están comercializando bien y si no están automatizando las ventas, ahí mueren, señores. Estef, bien, gracias. Me estaré contactando. Bueno, muchísimas gracias, señores y señores. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Este es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Déjame comentarios, contáctame si quieres que te ayudemos. Mándame un compartir, un corazoncito, un chocolate. Comparte la transmisión para que lleguemos a más personas. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Esto es el Club de la Mente. Hasta la próxima.